Se invita a los presentes Es cuanto, presidente De conformidad con los acuerdos de esta sesión Con el permiso de la presidencia Compañeras y compañeros legisladores Los conceptos lejos de construcciones abstractas E inútiles Contribuyen a dar forma a una idea Constituyen la piedra angular De todo un paradigma Que nos permite entender la realidad Por ello, la construcción de términos De definiciones No constituye una labor carente de sentido Sino que es el inicio De una reflexión intelectual Que debe reflejarse en la práctica El presente dictamen Si bien es cierto Nos remite únicamente al cambio de denominación De un centro de estudios No lo es menos que nos permita acercarnos Al tema de la igualdad Entre los sexos Y desde ahí proponer soluciones concretas A un tópico que en buena parte define La agenda nacional del siglo XXI Que es el de la igualdad que debe existir Entre las y los mexicanos Como bien señalan las legisladoras Promonentes De la iniciativa que da origen Al presente dictamen Con el cambio de nombre Del comité Y del centro de estudios Para el adelanto de las mujeres Y la equidad de género Por el del centro de estudios Para el logro de la igualdad de género Lo que se busca es armonizar La legislación Que norma el comportamiento Del Congreso de la Unión Con los criterios Que establece la Convención Para la eliminación De todas las formas De discriminación Contra la mujer Y demás instrumentos internacionales De protección A los derechos humanos De las mujeres Así como lo establecido En el artículo primero y cuarto De la constitución política De los Estados Unidos mexicanos Objetivo Que compartimos a plenitud Toda vez Que tal acción legislativa Viene a plasmar En las leyes secundarias Los compromisos adquiridos Por el Estado mexicano En materia de igualdad de género Y que proyecte el contenido De nuestra ley fundamental El cambio aquí planteado No es aislado Sino que es Un esfuerzo permanente De la depuración normativa El cual significó Modificar el nombre De la Comisión De Equidad y Género Por el de Igualdad y Género En la Cámara de Diputados Esto A fin de hacer más acorde A la denominación De dicha instancia legislativa Con los fines que persigue De igual forma Y como bien se recoge En el dictamen Que es una realidad Que no obstante Su labor Durante los años recientes Desde su creación Y funciones La denominación actual Del Ciamen Que no atiende A los conceptos Y criterios Teóricos Que promueven Las instancias Y los organismos Internacionales Especializados En los derechos Humanos En las mujeres Así como En la promoción De la igualdad Entre hombres Y mujeres Instrumentos Que han sido Suscritos Por el Estado Mexicano Queridas Amigas Diputados Diputados Y diputadas El PRI Hemos impulsado Y postulado La equidad De género Que no se nos olvide A ninguno De los que estamos Aquí presentes Que gracias Al PRI Somos Que somos El grupo Mayoritario Que ha promovido Y votado A favor El apoyo De la equidad De género Que no se nos olvide Mis queridas Amigas Diputadas Y diputados Porque el Estado Mexicano Siempre ha pugnado Para que se pueda Ver Indispensable El cambio De esta denominación Que aquí proponemos Por todas estas razones En que las Y los diputados Del PRI Otorgaremos Nuestro voto A favor Al presente dictamen A efecto De que dentro De nuestro ámbito De competencia Contemos Con instancias Adecuadas Para el empoderamiento De las mujeres Y su inclusión En la vida Nacional Es cuanto Cámara de Diputados 62ª Legislatura